Y hoy en Noticias de Fútbol vamos a compartir una hermosa noticia. Gustavo Álvarez terminó con lágrimas en los ojos luego de que Argentina le ganara a Croacia. Claro que estamos hablando del delantero estrella que tiene la selección argentina en estos momentos, el gran Julián Álvarez. Sin duda se ganó su gran lugar en la selección argentina como titular. Su ídolo de la infancia siempre fue Messi y hoy en día lo ayudó a su ídolo a llegar a la gran final del mundo, Qatar 2022. Como pueden ver el video en este momento, el papá de Julián Álvarez completamente quebrado al ver el gran juego que hizo su hijo en cancha. Bien sabemos que en todos los partidos Gustavo Álvarez es de emocionarse, pero el sentimiento que siente por la selección argentina y el orgullo que siente por ver a su hijo jugar no tiene precio. Por eso al verlo a él tan emocionado, nos emocionamos nosotros también. Sin dudas que este joven de tan solo 23 años, Julián Álvarez, tiene un gran futuro por delante en la selección argentina. Afortunadamente apareció cuando más lo necesitábamos, porque a Lautaro Martínez no se le abría el arco. Es más, hasta el día de hoy no se le pudo abrir el arco más allá que convirtió el penal más importante en la serie de penales contra Países Bajos. Pero por suerte es un grupo tan unido que no existen el celo ni la envidia, sino más bien todo lo contrario. Entre todos apoyan y son bastante compañeros y muy buenos amigos. De esta manera fue que la selección argentina logró llegar a la final, por la gran unión que tiene el grupo. Pero a las lágrimas de Gustavo Álvarez, el queridísimo padre de Julián Álvarez, es el sentimiento de todos los argentinos cada vez que su hijo mete un gol en la cancha. Ahora bien, te pregunto, ¿qué te parece el mundial que está jugando Julián Álvarez? Para mí sin dudas la viene rompiendo y está un escalón por debajo de Messi, o sea, una figura total. Te pido por favor, deja tu comentario, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.